¿A quién pensó que me diste? Y yo no sé si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó con ti Yo soy yo súper feliz Desde aquel peso que me diste Yo no estoy tomando lo que estaba sucediendo Yo estaba seduciendo, viendo por los dos benditos Y todos los panes que me haciendo por los divas Entendiendo cuántas luchas yo te pido Y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido Y yo te pido y te pido y te pido Y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido Comenzando sobre todo el poder Y yo te pido, y yo te pido Y yo te pido, y yo te pido Y yo te pido, y yo te pido Ser interesante Que fueras mi amante O un juego excitante Yo atrás y tu alante A dónde te fuiste Desapareciste No sé qué me hiciste Pero me envolviste Te pido, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido, y doctor Yo soy aquel que contigo bailó Yo sé, sí sé, que no supe de ti De qué, aquel, eso te pediste Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Muchas gracias, gente, lo queremos cuando los corazones aquí se despide Change Man y Plan B Mucho cabello para ustedes, mucha bendición para ustedes ¿Dónde está la gente de San Miguel? Gracias por la invitación a la gente, nos queremos mucho Plan B es Plan B